...de arrañales muy cerca del río. Pasa el trapiche las horas moliendo un cantar. Hay un tapiz en el patio de cañas maduras. Fábrele clavel de las llamas, las mieles burburras y siguen volcando el sonoro, trabiche en las bailas su verde cantar. Arre, arre, arre mula vieja. Arre, arre, sigue la morienda, sangre perte, mar, de caña, de sal, de guarapo, ruedas. Con una canción de aroma y color por la chumacera van cantando despertando los ecos del río. Canta el corazón al ardiente sol de mi torbellino. Y al tender la parte su manto de granas, por la vez de calma el caña de usar, los triples serán. De vuelta al hogar. Por el callejón sube la canción de los molenderos. Y sus nubles van por el caña de las llamas, por la vez de calma el cañón. Y sus nubles van por el cañón bajando lucero. Llegan su adiós entre la revolta y ese día el camino. Canta el corazón al ardiente sol de su torbellino. Canta el corazón. Canta el corazón al ardiente sol de su torbellino. Canta el corazón al ardiente sol de su torbellino. De vuelta al corazón al ardiente sol de su torbellino.